Que está nuestra querida Paula Avellaneda en las puertas del Planetario, ahí sobre la avenida en Sarmiento y a Fidel Corta, exactamente, a la derecha, que la gente acuda con responsabilidad, que se acerque, bueno, como estas chiquitas que están, o señoritas que están disfrazadas, pero que mantengan la mascarilla, la distancia, el barbijo, porque hay niños allí, vemos, y gente mayor, entonces, ¿se pueden divertir? Sí, la pueden pasar bien, genial, pero se pueden cuidar entre todos, sería estupendo, ¿no? Porque allí está Paula, veo ahí algunas personas sin mascarillas y todo.